La falta para el Depor, Luisinho, pierna izquierda, el balón que se pasea por el área, ojo que lo recoge el Depor, el golpeo! Gol, 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 gol! Da! Pero también es cierto que ese es el palo del portero. Gargwilk, que es quien despeja, pierna derecha, patadón larguísimo. ojo a la carrera de Toche, ingresa en el área ante el Aucete, golpeo gol, 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 gol del Deportivo el balón larguísimo ganó la espalda a los defensas del Sabadell y con pierna derecha del Deport se sirve el correr área pequeña gol, 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 gol Gol de Sota Y el más pequeñito de la clase remata